Saludo a cada uno de ustedes. En este momento, y los invito a recibir el siguiente mensaje, ISTTAR PENSAMIENTO DEL DÍA. Al leer nuestros mensajes, algunos creen en ellos y lo dejan así. Al leer nuestros mensajes, algunos no lo creen y lo dejan así. Al leer nuestros mensajes, algunos se dejan tocar y despiertan así en ellos una comprensión que ya dormía en sus corazones, con mayor o menor claridad, con mayor o menor precisión. Estos no dan crédito ni descrédito a la información superficial sino que se interesan por los movimientos de su propia memoria, llevándolos a su propia evidencia. Entonces pueden comenzar a recordar los valores y orientaciones más profundos que han elegido traer a este mundo denso. Es a este nivel que nos dirigimos a ustedes, canalizado por FOELIA. A través de mensajes celestiales. A través de mensajes celestiales.